Bueno mi gente nos encontramos aquí en Hector Ferri en Barranquita donde te puede llevar este Honda Civic Si, escucha con un pajito de 200 dólares en adelante, sin producto y sin crédito Así que llama ahora a nuestro teléfono para que tú veas que te vas a salir montado No hay problema, si usted no tiene transportación te llevan a tu carro, a tu casa o a tu trabajo Llama ahora